Hola, soy Bill Gates, co-presidente de la Fundación Bill y Melinda Gates. Pregúntame lo que sea. Muchos de ustedes me conocen desde mis días en Microsoft. La empresa sigue siendo muy importante para mí y sigo siendo presidente. Pero hoy mi trabajo a tiempo completo es con la Fundación. Melinda y yo creemos que todos merecen la oportunidad de tener una vida saludable y productiva, y así, con la ayuda de nuestros increíbles socios, estamos trabajando para encontrar formas innovadoras de ayudar a las personas necesitadas en todo el mundo. ¿Qué es algo que necesita ser cambiado en el mundo, pero que el dinero no puede hacerlo? Sería bueno que todos los gobiernos fueran tan racionales como los gobiernos nórdicos. Llegar a un compromiso y proporcionar servicios en general. The Economist tuvo una buena sección especial sobre esto la semana pasada. Los gobiernos de África menudo han sido débiles, pero no se puede escribir un cheque para cambiar eso. Afortunadamente, la calidad promedio está subiendo. Moe Ibrahim sigue esto de una gran manera. ¿Cuál es el mayor logro de la Fundación Bill y Melinda Gates en su opinión y cómo elige qué causas apoyar? Hasta ahora, nuestro mayor logro ha sido obtener vacunas para cosas como diarrea y neumonía, lo que ha salvado millones de vidas. La vacuna para el polio será un gran logro junto con socios clave cuando eso se haga. ¿Qué tecnología emergente cree hoy que causará otro gran revuelo para el consumidor promedio de la misma manera que la computadora doméstica lo hizo hace años? Los robots, las pantallas omnipresentes y la interacción usando el habla cambiarán la forma en que vemos las computadoras. Una vez que ver, escuchar y leer, incluida la escritura a mano, funcionen muy bien, interactuará de nuevas maneras. ¿Qué haces para divertirte? Me resulta difícil comprender cómo alguien como tú puede desconectarse de los negocios, desconectarse de los correos electrónicos, llamadas, los medios. Todo ello. ¿Cuál sería tu definición de un día tranquilo y divertido? Amo jugar tenis. Soy un habido jugador de bridge, un juego de cartas si no has oído hablar de él, era más popular en el pasado. Me gusta recorrer lugares interesantes con mis hijos, como plantas de energía, vertederos de basura, el gran colisionador de adrones, la Antártida, los silos de misiles, Arizona, leo mucho y veo cursos, en línea o la compañía de aprendizaje. ¿Qué problema de salud en todo el mundo somos perfectamente capaces de resolver fácilmente y estamos a punto de lograr, pero solo necesitamos añadir un poco más de atención o recursos para resolverlo realmente? La polio es lo primero que hay que hacer ya que estamos cerca. Dentro de 6 años tendremos el último caso. Después de eso iremos tras la malaria y el sarampión. La malaria mata a más de 500,000 niños cada año, principalmente en África y no recibió suficiente atención hasta la última década. También necesitamos vacunas para prevenir el VI y la tuberculosis, que están progresando. ¿Queda algo en tu lista de deseos? No morir. ¿Cuál es su punto de vista sobre la dependencia mundial del petróleo crudo? ¿Va a invertir en la investigación de otras fuentes de energía? Hice una charla TED sobre la crisis climática. Con el tiempo tenemos que reducir drásticamente las emisiones de CO2, por lo que el uso de combustibles fósiles requerirá que realicemos la captura y el secuestro de carbono. Ha habido muy poco trabajo en esto. Desde que se hizo rico, ¿qué es lo más barato que le da más placer? Niños, hamburguesas de queso baratas, los cursos gratis de OpenCourseWare. Hola señor Gates. El movimiento antivacunas no solo existe en los países en desarrollo, como Pakistán, sino que también es bastante popular aquí en los Estados Unidos. Como resultado, la cantidad de casos de gripe y tosferina es mayor que nunca. ¿Planeas trabajar también en el país? ¿Qué países crees que sirven como modelos para sus iniciativas hacia una sociedad más saludable en general? Es decir, ¿quién está haciendo lo mejor? Las vacunas son muy importantes en todos los países. Algunos de los malos rumores han llevado a los niños a morir de sarampión y tosferina. Hemos respaldado algunas campañas de información sobre la importancia de la vacunación incluso en los Estados Unidos. Los países nórdicos hacen un buen trabajo en salud como lo hacen en muchas cosas. ¿Cómo mide usted el éxito de su fundación? Gracias por todo lo que usted y Melinda han hecho y continúan haciendo. Nuestros objetivos se centran en ayudar a los más pobres, globalmente, y mejorar la educación, en los Estados Unidos. Gastamos la mitad de nuestro dinero en salud global. Una medida a tener en cuenta es reducir la cantidad de niños, menores de 5 años, que mueren. Mi carta anual habla sobre el sorprendente progreso que se ha hecho en esto. Sorprendentemente, a medida que la salud mejora, las familias eligen tener menos hijos, por lo que, paradójicamente, el crecimiento de la población baja a medida que mejora la salud y ayuda con casi todos los problemas, desde la estabilidad hasta el medio ambiente. ¿Qué tipo de computadora está usando ahora mismo? Acabo de recibir mi Surface Pro hace una semana y es muy agradable. Estoy usando una pantalla Perceptive Pixel en este momento. Gran pizarra táctil de Windows 8. Estos bajarán de precio con el tiempo y serán mucho más generalizados. ¿Cuál es tu peor temor por el futuro del mundo? Esperemos que no tengamos terroristas usando armas nucleares o armas biológicas. Debemos asegurarnos de que se mantenga fuertemente el hecho de que no lo lograrán. Estoy decepcionado de que no se esté haciendo más para reducir las emisiones de carbono. Los gobiernos deben gastar más en investigación y desarrollo de energía básica para asegurarse de obtener fuentes baratas que no evitan codos lo antes posible. En general soy bastante optimista. Las cosas están mucho mejor de lo que eran hace 200 años. En primer lugar, gracias al señor Gates por hacer esto. He sido fanático de ti desde que era un niño pequeño, consolándome en tu éxito como un nerdy filántropo profesional. Si Microsoft no despegara, ¿qué habría hecho y estaría haciendo en su lugar? Usted es un líder en los filántropos ultra ricos, pero ¿qué cree que pueden hacer las personas de ingresos medios para ayudar a mejorar el mundo al máximo? Si el microprocesador no hubiera aparecido, no estoy seguro de lo que habría hecho. Tal vez medicina o matemática teórica, pero es difícil de decir. La mayoría de las donaciones las realiza la clase media, por lo que es la columna vertebral de la generosidad, particularmente en los Estados Unidos. Una cosa clave es apoyar la ayuda del gobierno, que es solo el 1% del presupuesto, pero ayuda a los países pobres de maneras increíbles. ¿Todavía codificas? Si es así, ¿qué lenguaje de programación? No tanto como me gustaría. Escribo algunos códigos en C, C y algunos básicos. Me sorprende que los nuevos lenguajes no hayan avanzado más en la simplificación de la programación. Sería genial si la mayoría de los niños de secundaria estuvieran expuestos a la programación. ¿Qué piensas sobre el empuje contra el Internet abierto y gratuito que hemos estado viendo en el pasado y el presente recientes, como la ley SOPA, etc? Hay dos cosas a las que esto podría ser referencia. Uno es la combinación de software gratuita barra de pago. Internet se ha beneficiado de tener muchas cosas gratis y mucho software comercial. Ha sido interesante ver gente inventando modelos híbridos. Incluso cosas que son bastante comerciales a menudo tienen versiones gratuitas para algunos públicos. Incluso las cosas más abiertas a menudo tienen servicios que las personas eligen pagar. Lo segundo es la atención anónima versus la identificada. Esta es otra en la que ambos probablemente prosperarán, ya que hay muchos quienes desean el anonimato para algunas cosas y dar su identidad completa para otras. Me sorprende lo poco que se ha avanzado en el espacio de identidad, pero mejorará. ¿Qué te regala la gente por tu cumpleaños, dado que puedes comprar lo que quieras? Software gratis. Es una broma. Libros en realidad. Bill Gates, usted ha tenido una gran influencia positiva en el mundo. Mucha gente rica que conozco señala a Bill Gates como su ídolo. No por sus días en Microsoft, sino por su filantropía. También mató simultáneamente muchos de los fondos fiduciarios de 100 millones de dólares de mi amigo después de que sus padres descubrieran que Bill solo estaba dejando 10 dólares millones para sus hijos. Definitivamente creo que dejarles a los niños grandes cantidades de dinero no es un favor para ellos. Warren Buffett formó parte de un artículo en Fortune que hablaba de esto en 1986 antes de conocerlo y me hizo pensar en ello y decidir que tenía razón. Algunas personas no están de acuerdo con esto, pero Melinda y yo nos sentimos bien al respecto. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi favorito de la última década es Los Ángeles que llevamos dentro de Pinker. Es una mirada larga pero profunda a la reducción de la violencia y la discriminación a lo largo del tiempo. Resumo muchos de los libros que leo en gatesnotes.com. Es demasiado autopromocional. ¿Cómo fue tu relación con Steve Jobs? Siempre esperé que todos fueran muy buenos amigos y competidores. Él y yo nos respetamos el uno al otro. Nuestro mayor proyecto conjunto fue la Mac, donde Microsoft tenía más personas en el proyecto que Apple, ya que escribimos muchas aplicaciones. Vi a Steve regularmente a lo largo de los años. Incluso pasé una tarde con él unos meses antes de que falleciera trágicamente. Windows 7 o Windows 8. Sé honesto Bill. Mientras más alto, mejor. ¿Cómo han reaccionado otras personas extremadamente ricas a tu filantropía excesivamente generosa? Me ha encantado conocer a otros filantropos y hablar sobre en qué trabajan. Creo que hay un movimiento para hacer más, comenzar antes y ser más inteligente al dar. La filantropía se trata principalmente de un amplio conjunto de personas que dan, pero ayudas y los más ricos dan un buen ejemplo. ¿Todavía puedes saltar sobre las sillas? Menos de lo que solía. Era parte del ejercicio para esquiar en la nieve. Todavía esquío, pero ya no soy tan duro como antes.